El gerente del Compostela intenta poner paz entre el presidente de su club y el del Atlético de Madrid. Con un solo brazo, uno de los escoltas de Fil mete al presidente y al gerente del Compostela dentro del edificio y les cierra la puerta. Con los guardaespaldas vienen siempre con los malditos guardaespaldas. ¿A mí? ¿A mí por qué me vas a poner bien, hombre? ¿Tú quién eres para hablarte a mí? ¿Tú quién eres para dirigirte a mí, desgraciado? ¿Habéis faltado a Marbella? ¿Habéis faltado a todos? ¿Habéis insultado? ¿Y estáis siendo unos chorizos? ¿El chorizo eres tú? ¿Ahora te lo voy a decir ahí y aquí? ¿Aquí? ¿Tú? ¿Aquí tenías que ir a la calle? ¿Vosotros cobráis del Compostela? ¿Y yo pongo dinero? ¿Tú? 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 ¿Pero eso lo dices ahora? ¿Ahora tú fuera que a ti no te conozco? ¡Venga! Caneda vuelve sobre sus pasos con la intención de golpear al presidente del Atlético, pero su gerente lo impide para evitar males mayores. ¡No, no! ¡A sola! ¡Deja de imputar, hostia! ¡No me imputes, joder! ¡No, hombre! ¿Este señor que ves? ¿Quién es este señor que viene empujándome? El que viene conmigo, es igual. Mientras los guardaespaldas impiden que Caneda y Cidalgo toquen a Gil, miembros de la Liga de Fútbol Profesional intentan calmar los ánimos del presidente y el gerente del Compostela. Cuando venga sin tu gente, calamidad, si eres un maldito calamidad, tú vas a saber lo que es bueno. ¡Ya! ¡Sí, tú! ¡Eres un maldito cobarde! Gil sigue protegido detrás de Emiliano. El guardaespaldas que años más tarde será conocido por su relación con la exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüey. ¡Déjame! 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 ¡Estoy yo solo aquí, hombre! Pero los improperios continúan hasta que llegan a la sala de reuniones. ¡No le vuelvas a tocar a mi gente! ¡No le vuelvas a tocar! ¡Eres un montón de mierda! ¡Un montón de mierda! ¡Un montón de mierda eres tú, cabrón! ¡Tienes que te pede otra igual! ¡Dame otra igual! ¿Qué te pones que no voy a devolverte? ¡Te pones que no hay que devolver a algún día! ¡Algún día! ¡Y tú, hijo de puta! ¡No lo conozco para nada! ¡Vean! ¡Te la devolveré a algún!